Estamos de vuelta en Pokémon Edición Blanco, vamos a continuar nuestra aventura por la región de Tecelia. En capítulos anteriores obtuvimos la medalla Jet de manos de Garenia, aquí la podemos ver, entre dos reconocidos Han, o sea, se hace yo. Y en este capítulo pues vamos a continuar el viaje, dirigirnos rumbo a Ciudad Loza, me parece, pasando el Monte Tuerca o algo así, no recuerdo muy bien lo que me dijo esta muchacha, pero era lo que tenemos que hacer. Ok, vamos, uy, parece que aquí está N, vamos a hablar con él. Los entrenadores obligan a combatir a los Pokémon y les hacen daño solo. Eh, oye, ¿por qué no me saludas antes de empezar con tu explicación? Para demostrar, eh, solo para demostrar que son los mejores. Soy el único al que eso le provoca una honda tristeza. No importa, déjame hablar con tu equipo Pokémon. Me he criado entre Pokémon desde el día que nací y disfruto más hablando con ellos que con las personas. Y es que, al menos, sabes que un Pokémon nunca te va a mentir. Ok, bueno. Hola, Gurdur. ¿Por qué no le dices el nombre que le puse? Pero bueno. Bien, ¿qué puedes contarme acerca de Han? Pues que lo trato muy bien, sinceramente. Entiendo. Así que Han nació y creció en Pueblo Arcilla y vive con su madre. Sí, sí, sí. Y ahora se ha embarcado en un viaje por el mundo con el objetivo de completar la Pokédex. No es del todo cierto eso, pero... Eh, más o menos. Más o menos. Ya. Por algún extraño motivo, este Gurdur cree en ti. Hubiera estado mejor que hubiera sido el inicial, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien. Ojalá todos los humanos y Pokémon fueran tan amigos como ustedes. Así no serían necesarios liberarlos de las garras de los desalmados. Y todos podrían vivir en armonía para siempre. Getchy está buscando unas piedras muy especiales para el Equipoplasma. ¿Las piedras del infinito o algo por el cielo? Se las conoce como Orbe Claro y Orbe Oscuro. Ah, no, ok. No son las gemas del infinito. Hace tiempo, los Pokémon legendarios se transformaron en seres de piedra, me parece que dijo. No, no alcanzarles, le di muy rápido. Y ahora aguardan el letargo, la llegada de un nuevo héroe. Mediante esos Orbes, es posible invocarlos de nuevo. Cuando me haya hecho su amigo, el mundo entero me reconocerá como el héroe que soy. Y me obedecerá. Eh, no creo que sea simplemente por eso, pero bueno. Trátalo. No, no, mira, tú también dices que no. Él también dice que no, así que... En fin. Mi sueño es modelar el mundo donde ya no hay luchas. Debería hacerlo por la fuerza. Y habrá sin duda quien se oponga. Pues si lo haces por la fuerza, ¿cómo no se van a oponer? Hazlo de otra vía, no sé. Desde una vía pacífica, con mejores argumentos. Y podrías hacer que la gente cambiara. En vez de obligarlos a hacerlo, que cuando alguien se le obliga a hacerlo, pues no lo acepta de la mejor manera, ¿verdad? Y serán los malvados entrenadores, los que sufran al ver que sus Pokémon ya no quieren saber de ellos. Sí, los Pokémon merecen algo mejor que ser la marioneta de la gente. Ajá. Ajá. Era donde estaban prohibidos los combates Pokémon y los humanos convivían con los Pokémon sin combates. Obviamente había combates, pero eran de una forma un tanto más clandestina, ¿no? Lo cual daría para... Ese tipo de historia daría para un juego. Imagínense, estamos en una región donde no hay combates de forma tan visibles o como lo hemos visto en todas las generaciones. En las cuales, pues, no es el principal objetivo de esa región, ¿no? Que tiene como detalle. Y que haya gimnasios, pero sean clandestinamente. No sé, que tú formes parte de un grupo que está a favor de las luchas de Pokémon y todo esto. Porque, obviamente, nosotros tenemos como entendido que los Pokémon... Y también se ve mucho en esa película, en la de Detective Pikachu, que los Pokémon están de acuerdo. Obvio, o algunos sí, otros no, pero... Los Pokémon están de acuerdo con pelear. Digamos que son seres competitivos por... Ay, me... Bueno, aquí hay un Audino, así que podemos luchar contra él. Son Pokémon con... Son animales o criaturas competitivas entre sí por naturaleza. Entonces, ellos también supongo que les gusta. Hay sus excepciones. Hay quienes tal vez no les guste luchar. Otros a los que sí. Pero, al fin y al cabo, es su naturaleza, ¿no? Entonces, sería un buen concepto ese de llevarnos a una región donde estén prohibidos los combates. Y, al final, a lo mejor, después de derrotar a los malos o yo qué sé. Al final, se descubra que eso. Que traten de desarrollar un poquito más este tema, que, sinceramente, es muy importante en la saga de Pokémon. Y esta es la, pues, primera y supongo que última vez en la que vamos a ver este tema hablado. Que es una lástima. Y, además, ni siquiera ha hablado de... A tal grado, porque... Lo que estamos viendo ahorita, pues, no dejan de ser nada más unos... Equipo ahí malvado que quiere... Es más, ni siquiera quieren liberar a los Pokémon. Creo que ya lo hemos podido ver con Getschis. Que él simplemente quiere controlar la región. Porque se le ha salido. Entonces, es lo que él realmente, supongo que quiere como tal. No quiere tanto liberar a los Pokémon y eso. Sino, más que nada, quiere gobernar la región. Es su propósito, el que estamos viendo. Y el tema de esta región, pues, va más a los puntos de vista, ¿no? A los ideales, no tanto al tema de si es correcto o... Sí, ese es un punto de vista, pero no va centrado tanto en ese aspecto, ¿no? Sino que es simplemente una postura. Pero el tema principal de la región, por lo que estoy viendo, es los puntos de vista. Y, pero, pero bueno. Espero que... Espero que... A ver, vamos a ver qué me dice mi mamá. Jefa, ¿qué pasa? Han, soy tu madre. Sí, ya lo sé. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien. Un, dos, tres, dos, tres. Ya llevo mi... Sexta medalla. Sexta medalla. ¡Guau! Ya llevo la sexta medalla, jefa. Ah, ¿qué estás? Ya en la ruta siete. Vaya. Pero, ¿qué rápido vas? Oye, ¿cómo está tu equipo Pokémon? Perfecto. Los acabo de curar en el centro de Pokémon y van a buen nivel todos. Cuídalo bien. Eh... Cuídalo bien que... Si no fuera por él, seguro que no habrías llegado tan lejos. Pues, ok, jefa, espero que tengas un poquito más de confianza en mí. Pero, en fin. Tienes muchísima suerte de que tu equipo Pokémon esté siempre a tu lado. Madre mía, vaya sermón que te he dado. Es amor de madre. Jejeje. Pues eso, que estés bien y comete todas las verduras, ¿de acuerdo? No, en realidad yo no como. No, 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 soy inmortal. Recuerda que en su día yo también fui una entrenadora. Así que será por lo que estás pasando. Bueno, eso es todo. Un beso. Y no te olvides de tu madre. Eh, bueno. Por lo menos esta... Aquí sí tu madre te habla de vez en cuando. Uy, ahí hay un arlequín. Y eso está muy chévere, ¿no? Que te hable. Y que se acuerde un poquito de ti. Dijeras X, un movimiento de tipo bicho. Se lo podría dar a... A... Pues... A... Scolipid. Se lo voy a dar que lo aprenda. Vamos a ir con este arlequín. Un duelo en las alturas. O algo así dijo, no sé. En fin. Pues vamos a darle contra arlequín baldomero. Perfecto. Ahí está. Y otra cosa también. Regresando un poquito al tema en el que estaba. Ustedes déjenme también en los comentarios qué opinan al respecto. Si en este juego ustedes le parece que lo desarrollaron de maravilla el hecho de... Pues... El tema que están tratando, ¿no? De los Pokémon. O si les quedó a deber. Porque hasta ahorita a mí... Me está quedando un poquito a deber el tema de la liberación de los Pokémon. Porque no van más allá de simplemente querer robar a los Pokémon y... Y ya está. Es su plan. Querer liberar a un Pokémon legendario para que... La gente... Supongo que por miedo al tener una criatura súper ultra poderosa. Aunque con una simple bolita lo puedes atrapar. Pero... Supongo que ese es el plan de los malvados. No es liberar a los Pokémon. No es hacerse con el control de la región. Digo... Hubieran puesto... No sé si realmente querían tratar el tema de la liberación de los Pokémon. A lo mejor el sistema de... De captura como las Pokéball. Que una fábrica en la cual vendían Pokébolas... Eh... Se viera... Pues... Afectada. O que... No sé. Les incrementaran el precio exorbitantemente a las Pokébolas. Yo qué sé. No sé. Cosas... Cosas que tuvieran más... Más relación al tema de... De atrapar Pokémon y de liberarlos. No sé. No que simplemente salen con la cuestión de robar Pokémon. Que es como de... Ok. Bueno. Está bien. Róbalos. De todos modos. Eso no solucionan mucho. Porque la gente puede volver a atrapar Pokémon. Así que... No sé cuánto solucione el problema... Eh... Robarle o quitarle a la gente sus Pokémon. Sinceramente. Pero como digo. Díganme... Eh... Sus opiniones acerca de... De... De este tema. Y que si les gustaría un juego como... Ya sé que hay un detective Pikachu. Pero... Un juego como... Esto es un juego RPG. Eh... Pero... De... Com... Ambientado en la película... Detective Pikachu. Que... Supongo que es... Vendría siendo canon la película Detective Pikachu. En el universo Pokémon. ¿Sería canon? Podríamos llamarlo... La verdad sinceramente... Eh... Más que... Que la serie. O que... Que la caricatura. Tiene muchas cosas... Más del juego... La película Detective Pikachu. Que la serie en sí de Pokémon. O sea... O sea... El... Eh... Tiene... Tiene... Tiene muchas cosas parecidas al juego. Así que... Yo diría que sí... Podríamos considerarlo... Canónica. ¿No? Bueno... En... Sentido que... Oye... Voy a... Ya voy a hablar de spoiler de esta película. Porque pues no tiene sentido de que... O sea... Ya... Ya tiene su tiempo que salió. Y... Y si no la vieron... Pues... Ya... O sea... Ya... Se joden. ¿No? Pero... Eh... Pues ahí también... Sale Mew... Sale... Eh... Perdón... Mew Toon. Es extraño que Mew no haya salido. Ni siquiera como un cameo. Bueno... Creo que cameo... Bueno... A lo mejor una especie de... Creo que había como un inflable de Mew... O algo así. Pero es extraño que Mew no haya aparecido en la película. Así... Ya saben... Las apariciones de Mew... Que son simplemente... Eh... Apareciendo en una escena... Volando por ahí... Mirando a la cámara. Ya está. O sea... No les costaba nada. Y más que aquí en esta película sale Mew Toon. Por lo tanto... Eh... Eh... Yo digo que debería salir. O sea... Hay muchas referencias al... Al... Al canon del juego. De los juegos. Monte tuerca. Ok. Llegamos hasta aquí. Por lo que... No se me ha descabellado... Ok. Aquí está Sharon. No se me ha descabellado... Que la película fuera canónica. Y me gustaría que fuera canónica. Porque la verdad... Vale mucho la... Como... Como película de Pokémon... Creo que es de las mejores... De todas las que hay... Incluso de las animadas. Creo que es de las mejores... Que hay... Hasta la fecha. O sea... Le parte la madre. Incluso... Incluso podría decir... Que a Pokémon... Eh... ¿Cómo era? Pokémon 2000 me parece que era la primera película. La de Mew Toon. El ataque de Mew Toon o algo así. No recuerdo bien el nombre. Pero... Creo que... Creo que está muy encima. Y eso que esa película a mí me gusta mucho. Eh... Pero... Sí. Creo que está en... Superando... Eh... Incluso esa película. El ataque de Mew Toon o algo así. No recuerdo como se llama. Eh... Ahora que tienes la medalla Jet. Déjame ver... ¿Quién es más fuerte? Pues yo porque la tengo. Tú... Bueno... Si yo la... Eh... Versus. Si yo le gané en un... Dos por tres a... 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 A Jarenia. Pues supongo que tú también. Así que... Eh. Tiene... Cinco Pokémon. Tiene un Ufazan. Un... ¿Fazan? ¿Fazan? Lo bueno de aquí es que como está lloviendo... Mis ataques de tipo agua... Aumenta su potencia. Por lo tanto me parece que de un conchafilo... Lo voy a poder derrotar. Voy a beber un poquito de agua... Porque si no me muero... Del calor que hace. Listo. Ya estoy por ahí. No vean... No vean los calores que han hecho ahorita. Eh... Muéstrame tu fuerza. Y yo te mostraré la mía. Eh... Eso no soy yo muy bien que digamos. Muéstrame la tuya y yo te muestro la mía. Mmm... 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 Vaya, vaya, Cheren. Pero no me vas a convencer así de fácil. Y otra cosa también que me gustaría comentar acerca de... Ya que estamos en el combate y que... Ya casi le voy a ganar. Eh... Acerca de Detective Pikachu. Es que... Una cosa que me pareció muy muy interesante. Eh... ¿Me mató? Sí, me mató. Le iba a hacer un desquite para ver si podía aguantar, pero al parecer no. Me pareció muy interesante y curiosa y que revelan bastante información. Creo que ya lo había comentado en otro... En otro gameplay. No recuerdo. Pero... Pero se las repito, me vale. Eh... No sé si recuerdan... Que en la Pokédex de algún juego, ahorita no estoy de acuerdo en cuál dice esto. Pero en una Pokédex dice que Lapras es, digamos que, un Pokémon tan inteligente que puede incluso comprender el lenguaje humano, ¿no? Así dice la Pokédex. Y, pues, si nos vamos al... A... Digamos que... Al... Pues... Si nos metemos en el mundo de Pokémon como tal, pues todos deberían de entender el lenguaje humano porque, pues, le estamos ordenando aquí, por ejemplo, a... No me toques, le digo que haga cola veneno. No, por lo tanto, debería de entender mi lenguaje, ¿no? Y... En Detective Pikachu, Pikachu, que este Pikachu habla, que lo entiende... ¿Cómo se llama? ¿Tim? Ajá, se llama Tim. Lo entiende porque, bueno, pues tiene adentro el alma de su padre, ¿no? Entonces, por eso lo puede entender lo que dice. Sí, alerta de spoiler, pero ya les dije, es una película que ya tiene su tiempecito que salió. Y creo que muchos ya la vieron. Por lo tanto... Wow. Bueno, fue un crítico. Por lo tanto, Pikachu le dice que los Pokémon no entienden a los humanos, sino que lo sienten. Él dice que lo sienten en sus chapitas, ¿no? En sus mejillas. Que sienten lo que les dice. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que Lapras, pues su descripción y su inteligencia, pues sí realmente es bastante inteligente. Porque si nos vamos también a la realidad, podríamos decir que los Pokémon son como una especie de perros, ¿no? Los perros no entienden el lenguaje humano, pero si los entrenamos entienden, digamos que si tú le dices a un perro siéntate, ¿no? Y lo entrenas con ese comando para que él entienda la palabra sentarse con que tiene que estar en el suelo. Sí, cherry, me vale verga lo que digas. Pues al final sabrá que cuando tú le digas a un perro que se siente, pues se va a sentar. Entonces, supongo que viene también al caso con los Pokémon. Yo, por ejemplo, le digo al Galvántula, doble rayo. Y si nos vamos a la realidad, pues yo le estaría entrenando y diciendo, haz doble rayo. A la primera vez a lo mejor me miraría feo. Pero ya consecutivamente que siga siendo doble rayo, el entrenamiento y todo lo que quieras. Al fin y al cabo, va a entender el comando de que doble rayo significa que tiene que utilizar ese ataque que le estoy diciendo. Por lo tanto, no es que los Pokémon entiendan el lenguaje humano, sino que con el entrenamiento van aprendiendo que esos comandos que tú le estás diciendo o esas palabras, las relacionan con una acción que tienen que hacer. Y eso, digamos que no los confirman en la película de Detective Pikachu cuando nos dicen que los Pokémon no entienden el lenguaje humano. Simplemente, pues eso, que conforme al entrenamiento, pues van sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Y así podemos decir que Lapras sí es un Pokémon inteligente y que es el único que... Bueno, no creo que sea el único, creo que Latios y Latios también. Algo me suena de eso, pero no estoy muy seguro. Pero sí, que Lapras sí es un Pokémon bastante inteligente. Eh, Mirto, ¿qué voz tenía este güey? Un combate Pokémon digno de verse. Se nota que se están, están muy en serio. Se están tomando muy en serio sus entrenamientos. Ahí están. Vaya música. Como que se fue, se fue el sonido de la lluvia y empezó la música. Eh, usted, usted es Mirto, el campeón de la Liga Pokémon. Mi debilidad me ha hecho perder. No pre... Eh... Pretenda suavizarlo, suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate. Me pone en evidencia. Quita, hombre. No hace falta ser tan formal. Tú disfruta del momento. Eh, creo que le voy a poner una voz más hippie. Y no olvides nunca la gran pregunta. ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Creo que es una voz así mejor, ¿no? Porque va más con su personalidad en vez de una voz así cabrona. Cuando sea más fuerte. Convertirme en campeón. Lo es todo para mí. Eso es lo que me impulsa y me motiva. Eh, ¿recuerda a Loto? Por supuesto. Es importante saber en qué quieres convertirse uno. Pero es más importante saber qué harás con el poder obtenido. ¿No te parece? Toma, llévate esto. Ok. ¿Y a mí qué me das? Y tú también. Has obtenido el M.T. El M.O. Surf. Genial. Vientos. Con surf. Podrán avanzar por la superficie del agua. De acuerdo, jóvenes entrenadores. No olviden nunca lo que desean. Los Pokémon. Que los acompañan. Ok. Muchas gracias, Mirtu. Pero te voy a romper la... Perdón, perdón. Ando muy agresivo. Quien quieras. ¿Qué quiero hacer? Precisamente por qué no lo sé. Quiero ser un entrenador muy fuerte. Para que todo el mundo me conozca. Y me admire. Han. La próxima vez te venceré. Lo dudo, pero sigue intentando. Ok. Bueno. Bueno, pues. Mundo combate. Hacia Monte Tuerca. Cuidado con los Pokémon salvajes. Sí. Creo que voy a dejar hasta aquí este capítulo. Porque el siguiente, como lo pudimos observar. Vamos a llegar al Monte Tuerca. Y nos dice el letreo que tengamos cuidado con los Pokémon. Y yo no tengo tantos repelentes para meterme a esta cueva. Así que. Vamos a ver si este güey quiere luchar. Ya para dejar el combate así. Sin luchas. ¿Cuándo hayas atravesado la montaña? Y habrás superado tus miedos. ¿Crees que podrás vencer al Pokémon que he superado innumerables montañas? Sí. Sí. Lo que digas. Entonces. Ahorita que los derroten. Ya pues. Terminamos el capítulo. Y también díganme ustedes. ¿Qué opinan acerca de lo que les acabo de comentar en el capítulo? Acerca del tema del juego. Y acerca de. Pues. Que. Esta confirmación que nos dicen que los Pokémon no entienden el lenguaje humano. Bueno. Pero. En fin. Mosa. Y también me gustaría hablar de otros temas. Pokémon Detective Pikachu. Porque la verdad me gustó eso. Sinceramente. A mí lo que me molestaba en sí de. De. De la serie. Es que no respetaban muchas cosas. Que. Pues. Que había en el juego. ¿No? El hecho de que. Por ejemplo. Muchas veces hacían ataques. Poco eficaces. O incluso. Que tenían inmunidad. Contra otros Pokémon. Como por ejemplo. El caso del. Primer combate de gimnasio. De Ash. Contra el Onix. De Broke. Simplemente porque el Onix. Estaba mojado. Uy. Ya puede conducir. La electricidad. Solo porque Onix. Está. Recubierto. En la parte de su cuerpo. Por. 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 Por agua. Ya puede conducir. La electricidad. No importa que sea de tipo tierra. No, no, no. Ya, ya con eso. Lo puede electrocutar. Es. Esas cosas. Bueno. Cuando era un morrillo. Un niño. Un pequeño. Ser. Que no sabía nada. Acerca de los juegos. Pues ahí todavía. Lo. Lo podía. Soportar eso. ¿No? Pero ya una vez que. Me he metido yendo en los juegos. Es como de. No, wey. Nah. Nah. O sea. Nah. Nah. No puedo. No aguanto. Y de ahí ya me aleje un poquito. De la. De lo que es la. Pues las. Las series. ¿No? La serie de Pokémon. Y las películas. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Es como de. Nah. O sea. Nah. Nah. Pero. En fin. Ustedes también. Díganme. Que opinan acerca de. De. De esas cosillas. Y. Uy. ¿Qué pasa? Con los críticos aquí. Pero en fin. Eh. Y en caso. En el caso de. Detective Pikachu. Pues. Fue. Una cosa. La verdad. Genial. Porque respetaron muchas cosas. De. Sobre todo de los juegos. Básicamente. Es. Lo que tomaron. Todo al pie de la. A la regla. Todo. Todo lo que manejaban. Ahí en el juego. Perdón. En la película. Era. Un reflejo total del juego. Y eso. Me encantó. Muchísimo. Que lo hayan respetado. Me gustó. Me gustó mucho. Pero pues. En fin. Quiero aprender. Energibola. Oh. Olvidar otro movimiento. Energibola. Dice. Energibola. Tepo a planta. Pepe es 10. Categoría especial. Potencia 80. Precisión 100. Oh. Dice. Aún no fuerzas de la naturaleza. Y libera su ataque. Puede disminuir la defensa especial. Del objetivo. Uyuyuy. Podría quitársela por hierbalazo. Hierbalazo es una MT. Que la tengo en el bolsillo. La potencia no tiene. Porque enreda el objetivo. Con hierbas. Y lo derriba. Cuando más pesado sea el objetivo. Más daño inflige. Creo que se lo voy a dar por ese. Más que nada. Porque este ataque. Pues depende mucho. De lo que viene siendo. El peso del Pokémon. Entre más pesado. Pues hago más daño. Y si es un Pokémon. Que. A lo mejor sea muy eficaz. Pero. Bueno. Si es muy eficaz. Creo que no importa. Pero. Me entienden. ¿No? Que dependa de. De una cuestión tan aleatoria. Como es el. El peso del Pokémon. Pues como que no. Pero. En fin. Hasta aquí va a llegar este capítulo. Espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios. Qué opinan. Al respecto. De los temas. Que he estado abordando. En este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Adiós. Célula.